No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno Yo soy Bruno, decir mi nombre que es inoportuno En verdad te he dado miedo como ninguno Pero te voy a contar un secreto y disculpa si con esto te abrumo La casa de los Nodrigal, hace tiempo que se tapa por derrumbar Y adivina quien la ha podido salvar Solamente uno, yo, yo Por eso me consumo Para salvar a toda mi familia Así yo viva escondido en las ruinas Pero se está haciendo tarde Y ya no habrá quien nos salve Si sigue siendo tan cruel Cruel, cruel, cruel Repitiendo otra vez No se habla de Bruno